¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Senderismo y Campismo con JJ. Como cada jueves os traigo un pequeño avance del vídeo que vais a poder ver este sábado en mi canal. En esta ocasión, y al ser el sábado 31 de octubre, noche de Halloween, no he hecho una ruta de senderismo. He ido a visitar un lugar siniestro, un lugar tenebroso, un lugar donde subyace el misterio en cada una de las estancias. Me parezco Iker Jiménez. Pero bueno, es que es así, es que el mismo Iker Jiménez estuvo ahí grabando psicofonías. Que no me lo invento yo, podéis verlo en Cuarto Milenio. Pasé mucho miedo, sí, y es un lugar al que os recomiendo que no vayáis solos. Yo lo hice porque yo siempre voy solo, pero mejor vosotros no lo hagáis. Y además también os quiero presentar el cuchillo que me he comprado. Un cuchillo nuevo, el Senderator 2000 edición Halloween, ideal para excursiones de ese día. Pero no os voy a hacer yo la revisión del cuchillo. La va a hacer el tipo al que se la compré. Un tipo, la verdad, que bastante raro. Os dejo con él. Ven, enseña el cuchillo. Hola amigos de JJ, soy el que le vendió el cuchillo. Es el cuchillo Senderator 2000 edición Halloween. Un cuchillo especial. Mirad, fijaros. Más y más que un cuchillo parece un machete. Con cachas en negro, acero templado, de bueno. Con adornos y decoraciones en color sangre. Ideal para procesar comida. Y carne humana. Un cuchillo de espiga completa. Desmontable. Una maravilla. Si queréis salir el día de Halloween, este es el cuchillo que os recomiendo. Para vuestras rutas por el campo. Así que ya sabéis, si no queréis encontrarme por la calle, hacer caso a JJ y el sábado ver el vídeo. Porque os estaré vigilando.